¡Viva el Chile! ¡Le, le, le! ¡Ello! La sirena está cantada porque desobedeció La sirena está cantada porque desobedeció Tomas por una bañada Tomas por una bañada que el jueves santo se dio Que el jueves santo se dio y era semana sacra Tomas por una bañada que el jueves santo se dio La sirena de la madre dicen que es muy bonita La sirena de la madre dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar, rara, ay, rara Yo la quisiera encontrar pa' pesar de su bonita Pero como es animal no se puede la mentira ¡Viva! 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 ¡Viva!